Mucho tiempo lo intentamos y decidimos tomar vidas separadas. Cuando me divorcié dije, no voy a volver a aceptar este tipo de cosas porque siento que transgreden mi felicidad. Se puede terminar el amor de la patria y continuar como familia. Quiero imponer que es lo máximo que nos queremos divorciar. Y él me dijo, eso no se puede. Me caso sabiendo que me voy a divorciar. Se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser. No vivo con mis hijos, es el dolor más grande. Sufro más ahora que antes. Hubo un momento donde ya fue muy tóxico. Ni matrimonio. Que si lo veo, que si nos frecuentamos, pues para eso nos divorciamos, ¿no? Quedarse no es sinónimo de amor. El divorcio es un momento tan doloroso. Cuando te das cuenta que se acabó, que lo que construiste, lo que cimentaste, lo que cuidaste. Todas y todos lo vivimos diferente, pero lo que sí es que es como que un respiro a la vez. Sé que suena muy banal, pero es eso, es irlo tomando un traguitito a la vez. Dejarle ese peso de es lo más horrible que hay, el divorcio. No, tienes razón. No sé si de pronto, porque desde el lenguaje construimos mucho, ¿no? Si decides ir hacia allá es porque lo estás contemplando como una solución, ¿no? O sea, algo que ya no funciona. Dos personas que ya no funcionan bajo el mismo techo. Entonces, por supuesto, puede ser un proceso doloroso. Seguramente lo será, pero hay que evaluar qué es más doloroso, separarnos o seguir aquí donde ya no pertenecemos. Llega un momento en el que te das cuenta que, claro, el tiempo no va a retroceder. Te replanteas el tema de pareja. O sea, de aquí, así quiero seguir. Mi autoestima dependía de eso. Entonces, si yo no tenía esa pareja conmigo, entonces mi valor como mujer, como persona, se iba totalmente a la mitad. Hasta fue, o sea, ya era una cuestión de dignidad. Ya estaba mi dignidad en juego y tuve que recuperarme y recuperar mi dignidad para poderme ir de ahí. No lo veo como fracaso. No sé si a ustedes les pasa algo. En verdad no lo ves como fracaso. No lo veo como fracaso. Qué bien por ti. Qué bien. Así no lo veo, ¿eh? Lo veo como algo que intentamos, mucho, mucho tiempo lo intentamos y decidimos en este momento, pues, tomar vidas separadas. Y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar siempre el uno para el otro, ¿no? Yo creo que el punto más importante es no saber poner tus propios límites. Entonces, cuando me divorcié, dije, no voy a volver a aceptar este tipo de cosas porque siento que transgreden mi felicidad. Te quitan tu paz. Ajá, o sea, por ejemplo, eso de no poder ir a jugar fútbol porque no, ya trabajaste mucho, ya no vayas a jugar fútbol. Ok. Ah, y te asumías la orden. Sí, güey. ¿Y ahora? No, y ahora, güey. Ahora sí, eso ya lo corregiste en esta nueva relación. Cuando yo me senté con el abogado y le dije, me quiero divorciar, lo primero que le dije fue, quiero un divorcio más buena onda de la vida. O sea, no le quiero pelear nada, no quiero que me pelee nada, quiero poner que es lo máximo, pero nos queremos divorciar. Y él me dijo, eso no se puede. Tienes que inventarte hasta cosas o lo que sea, pero lo tienes que atacar porque si él te contrae, manda y tú lo atacaste bonito, o sea, tú pues tienes el mejor papá. Y él se arrepone, no, es de lo peor, te quita el hijo. Y tú ya no te puedes volver a pelear porque tú al principio dijiste una cosa, entonces al principio te tienes que ir a todo. Y dije, pero cómo, o sea, esto pone en guerra a todo el mundo. En los 40 tuve una hipercrisis de identidad, de sentirme que me faltaba vivir, me divorcié, o sea, porque estuve con esa crisis que me aprobó los 42 hace cuantas. O sea, esa crisis, tú crees que te llevó a divorciarte, y eso que habías vivido un chorro. Fui actriz, viví sola seis años, salí, tuve otros novios. Le casé con la idea de quedarme para siempre, estaba perdidamente enamorada, ¿sabes? Pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal y se me... No, porque no te... ¿Sabes? Creo que la clave es no tener expectativas. O sea, no, si sucede así, qué maravilla, y si no sucede así, sucede de otro modo. Fui muy feliz muchos años, pero cuando entonces eso se rompe, sí, se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. O sea, yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra. O sea, siempre que me preguntan que por qué, que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo, pues para eso nos divorciamos, ¿no? Para no verse. Pues sí, la verdad. Y no frecuentemos. Pero entonces, ¿qué borras, 29 años de tu vida? Pues sí, 26. 26, ¿entonces? Se borran. No, no se borran. No, cada segundo de tu vida te conforma. Pero no quiere decir que te quedes estancado ahí. Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Híjole, es que sí, qué presión. Sí. Porque los dos eran figuras públicas. Es que éramos la pareja perfecta, casi, casi. Perfecta. Pues sí, pero nadie sabe qué pasa detrás de las puertas. Claro. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz. Exacto. Y entonces, te divorcias. Es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país. El amor propio es lo más importante que hay. Yo por lo que soy papá divorciado y que no vivo con mis hijos, es el dolor más grande. O sea, de un divorcio, y vaya que hay varios niveles de dolor, pero el más fuerte es no vivir con tus hijos. Y yo aún sí creo que si tú puedes estar cerca, no hay nada mejor que estén con la mamá, si además estás bien, ¿no? No, es la mamá. Pero tú tienes que estar presente, porque el papá te vas perdiendo de tantas cosas. Claro. Y luego de repente dicen, muchas mujeres dicen, ay, es que los hombres son unos golfos. Ay, es que los hombres de volada tienen mujer. Ay, es que de volada agarran pareja. Y yo digo, es que no es que estamos unos golfos, es que tú como papá, cuando te sales de una casa, te sales sin nada. O sea, se queda la casa, se queda tu mujer, se quedan tus hijos, se queda el hogar, se queda la rutina, se queda todo ahí. Se quedan con todo. Y tú de repente te ves solo. Sí, señor. En un departamento nuevo, o sea, nuevo me refiero, sin nada. Y entonces, claro que normalmente el hombre, buscamos compañía. Entonces, es más fácil hacer vida de pareja. Como los hombres no sienten que te merecen, te sustituyen por una, que no se suba al escenario. O sea, eso es lo que yo siento al día de hoy. Puede ser. Sí. O sea, a ti te pasó también en otra manera. Sí, yo me divorcié tres veces. Básicamente, sí te tengo la experiencia, amiga. Pues es lo que he visto. Sí, hubo un momento, bueno, varios años donde ya fue muy tóxico mi matrimonio, mi relación. Totalmente. Donde dices, ya, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no es sano ni para ti ni para mí. Pero fue más de su parte. Pero, ¿qué era? Ofensas, maltrato o algún tipo de cosas. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, donde ya no le gusta tu trabajo, donde ya no le gusta lo que haces, donde ya hay celos por todos lados. Tienes que hacer lo que él quiere, no lo que eres. Pero, entonces, dices, bueno, está bien, porque habrá alguna mujer que sí va a hacer lo que tú quieras, pero no soy yo. Yo no, claro. No soy yo. Y ahora que me divorcié, dije, no, ya, tengo toda la experiencia del mundo. A mí ahora ya nadie me va a joder porque vengo con todo y soy la persona más vulnerable del planeta. Creo que sufro más ahora que antes. Yo lo que pienso generalmente es que uno va cambiando. Si tú tienes la suerte de que tu compañero vaya a tu mismo ritmo, que vayan evolucionando de la misma manera, eso va a perdurar para siempre. Puedes amar mucho a alguien y esa persona de repente no evolucionar de la misma manera o tú cambiar y querer otras cosas de la vida. Porque la gente, vamos cambiando. Eso es cierto. Vamos cambiando. Entonces, tú pudiste haber amado mucho a alguien y haber sido la pareja perfecta de esa persona en ese momento y esa persona para ti y después ya no. Angie, a mí nos pareció, nos sucedió algo similar, en tiempos similares, que cuando se nos vinieron cambios en nuestras vidas, digamos que nuestras parejas no tuvieron esos mismos ajustes. Claro. Y entonces encuentras creo que parejas que son más afines en el momento que estás viviendo. Hemos llegado a algún punto en esta historia larga en donde hemos dicho, ¿qué onda? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Vamos a terapia? ¿Vale la pena salvar esta relación? Porque sabemos también que a finales del camino hay historias que por más que hayan sido grandes amores, de pronto se puede terminar el amor de la panca y continuar como familia. O sea, yo estoy segura alguna vez lo llegamos a decir, que tanto él como yo seríamos unos estupendos exes. Pasa, yo creo que en todos los matrimonios, que surge un cierto abandono también a la pareja y que no debería. Tampoco se vale aferrarse a algo simple y sencillamente por decir, el amor no acaba. Ese es mi ejemplo, lo quiero seguir por los niños, por la sociedad. Durante muchas generaciones estuvieron acostumbrados a eso y los que nos fuimos desacostumbrando, pues también hemos encontrado otras, otra manera de vivir que no es con un solo amor. Y luego ya lo vas soltando y vas diciendo, ¿qué crees? Ya me divorcié, ya tengo hijos, ya voy por la segunda vuelta, ya qué diversión, me vale un... Aguante lo que piensen los demás. El divorcio es el peor negocio de la historia. El divorcio es el peor, ¿eh? Porque yo he oído de unos casos que les va muy bien. Bueno, yo pienso que siempre sale... ¡Guau! Te dejó rayada. Oye, no, a mí me fue muy bien. Juan es muy generoso conmigo y yo tengo una vida espectacular, pero él perdió. Él salió perdiéndose. Siempre hay uno que sale perdiendo. Yo no perdí nada. Tengo mi vida como si siguiera con él y se lo agradezco. Y por eso lo digo, porque se merece que yo lo diga. Pero él salió perdiendo. Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito, a vivir otra vida. Que tal vez no es la que él trabajó toda su vida para tener. Entonces digo, ¡qué mal negocio! Y a mí me genera una culpa terrible, ¿no? Porque él me dice, quédate con todo. Yo digo, no, 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 vamos a... ¿Sabes? Es como, no, no es un buen negocio. El día que ibas a casarte del primero, a Chucha, mi amiga, le dije, me caso sabiendo que me voy a divorciar. Pero te lo auguraste. Sí, yo sabía. Era para darle gusto a mi papá, mamá. No, no, bueno, era por nada. Era para que no... Bueno, ya le va a llegar a dar el infarto de su hija embarazada. Semanas después de mi divorcio, comencé con ansiedades. Claro. Uno siempre ha sido ansiosita, pero las toreas, ¿no? Sí, claro. Pero comienzan, sobre todo esas noches cuando se vienen esos monstruos de, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Está bien? ¿No está bien? Cuando dices tú, ¿cómo le pongo límites a esta mente? El matrimonio es lo máximo. Sí, he visto aquí en este foro que es padrísimo. Bueno, cada cierto tiempo hay como que reciclando. Cuando la gente toma la decisión de divorciarse o de... todo se generaliza y va como al mismo, ¿no? Como bote de fracaso. Cuando creo que el amor sí puede transformarse cuando la gente toma decisiones a tiempo. Creo que justo dentro del dolor y la complicación de una relación puede haber más amor en separarse que en quedarse. O sea, que quedarse no es sinónimo de amor.